Las piñatas a lo largo de ya muchos años han alegrado los diversos momentos de las familias de México y el mundo. Esta tradición tiene su origen oriental en China, donde los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de un buey o una vaca, que hacían con papeles de colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el Año Nuevo Chino, que coincide más o menos con el principio de la primavera. Cuando la piñata se rompía, le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas porque las consideraban de buenísima suerte. Se cree que en el siglo XIII el viajero veneciano Marco Polo llevó consigo la costumbre china a Italia. Allí llamaron a ese tipo de objetos pignata u olla frágil, de donde viene el nombre actual, y la llenaron de baratijas, joyas, dulces en lugar de semillas. Con el tiempo, la tradición se extendió a España, nación en la que se volvió habitual romper piñatas en el primer domingo de cuaresma. Después de expandirse por toda Europa, llegaron a México a través de los españoles en el siglo XVI y fueron empleadas por los evangelizadores como un medio para mezclar las tradiciones indígenas con las católicas. A principios del siglo XVI, los frailes hábilmente transformaron la ceremonia tradicional de la olla de barro en sesiones de instrucción religiosa al cubrir la olla con papel de color y darles tal vez un aspecto impresionante, pues decían que los adornos de oropel, o sea las láminas de latón que imitaban el oro, simbolizaban las vanidades y engaños del mundo. La fe estaba representada por la venda con que se cubren los ojos de los que van a romperla, por aquello que dicen que la fe es ciega. El palo que utilizaban para tal fin es la fuerza de la virtud que destruye la falsedad y las mentiras, mientras que el contenido de dulces y frutas representan la verdad y los dones que la naturaleza nos concede como premio a la devoción y a la perseverancia. Pese a la discusión sobre su origen, este colorido objeto, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana, se elabora con manos artesanales. Es precisamente en el mes de diciembre y en el marco de las posadas cuando se aprecia mejor esta histórica tradición en México.